¿Sabes? Es un poco como Leonardo de c******, ¿sabes? Sí, sí, es lo que quiero. Qué bien. Hazte con esto. Mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Calla, hombre! Para que estés más guapo. 1, 2, 3, 4. Primero el CD, luego el VHS, ¿no? ¿O cómo? Venga. Va. Vale, chicos. Tenemos que maquillarnos y vestirnos. Como los 90. Hacer como la pasarela y pues ganar a quien tenga más puntos. ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! Los 90 es la época en que se decía, me siento azúcar. Pues son los 2000. ¿Esto que es una jaqueta o un traje? Porque solo me dieron esto. ¿Sabes? Como Leonardo de c******, ¿sabes? Sí, sí, es lo que quiero. Qué bien. Hazte con esto, mira. ¡Ah! 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 ¡Calla, hombre! Para que estés más guapo. Eh, tío. Vamos a ir al baile ahora con toda la peña. Claro que sí. Pero ya está, tío. Play. Íñigo. ¿Qué? La laca. Ay, pero ¿por qué te dejas pintar por este, de verdad? Tío, ahora te lo arreglo. Este bajo, de verdad. Venga, ¿quién hace de presentación? Por favor, un poquito de silencio. Porque tenemos aquí a la primera concursante. Y tenemos por aquí ya el desfile. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Íñigo. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Essú! ¡Eh, eh, se albaje! ¡No se quiere peinar! ¡Essú! ¡No lo quiere disfrutar de la noche! Con todos ustedes tenemos a David. ¡Cállalo! ¡Eh, eh, eh! El chico de los noventa. Vale, le acaba de salir la barba. No para de afeitarse. Lleva siempre un peine encima para repeinarse. ¿Cómo te peinas? ¿Cómo te peinas? Así, sí lo digo. ¿Eh, eh? ¡Venga, eso es! ¡Él siempre lleva una boina, unos pantalones. Venga, ahora tenemos a Tania, una chica alineada que se ha hecho una coleta como ha podido. ¡Ponednos música! ¡Atrapada en los noventa! El ganador es Íñigo. ¡Atrapada en los noventa! Hola. Se abre, ¿no? ¡Ostras, qué chulada! Me encanta. Yo creo que es el mejor premio, ¿eh? Hasta ahora. Tío, yo no me quiero ir, te lo juro. Y mira que cuando el primer día dije, esto se me va a hacer largo. ¿Voy a echar de menos escama o...? Se ha pasado rapidísimo, tío. Si esta casa hubiera sido como el paraíso en total, hubiéramos estado aquí, bueno... Estamos aquí, yo más. ¿No? Es como vivían nuestros padres, entonces... Ha sido muy guay verlo. Ha sido muy... muy bien. Y bueno, que ya os digo, que yo mis padres viven en una casa así. Pues nada, cariño, te los llevas a Ikea. No sabíamos muy bien quién podía ser el ganador. Si no hay ninguna prueba más, ya sabemos quién es la ganadora. No, nada es lo que parece. ¿Qué he ganado? No, nada es lo que pasa. ¿Qué he ganado? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!